Chorreando por las crechas, las babas de la luna, la roña de los vientos que lloraron en las tumbas, pegó el desarrapado, la sombra en la corteza, la sangre en la belleza de un suspiro enamorado de volar, y un grito en las madejas desatentas de esperar. Las voces del arroyo sostienen un silbido, que apenas se desguaza cuando asoman los rocíos, manojo de sentencias, cantando pa'l camino, arrope pa'l destino de un llorito enamorado de volar, y el hambre entre los tibios laberintos de sangrar. Escucho el colibrí rozándome la piel, con aires que soñé, con voces que bebí, escucho el colibrí. Chorreando por las crechas, las babas de la luna, la roña de los vientos que lloraron en las tumbas, pegó el desarrapado, la sombra en la corteza, la sangre en la belleza de un suspiro enamorado de volar, y un grito en las madejas desatentas de esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!